Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la pedagogía penitenciaria. No sé vosotros, pero en mi caso, en la universidad, casi no nos dieron información de esta salida laboral del pedagogo. Y, bueno, lo poquito que sé es gracias a la información que yo he buscado y también gracias al máster de psicopedagogía que hice. Entonces, bueno, como siempre, espero que os sirva, que os interese y si es así, seguid viendo el vídeo. En este vídeo os voy a contestar a tres grandes preguntas, es decir, ¿cómo nace y por qué nace la pedagogía penitenciaria? ¿Qué funciones tiene el pedagogo? Y cómo podemos entrar a trabajar si es un ámbito que nos interesa. Cabe mencionar, y lo digo en bastantes de mis vídeos, que yo hablo por Barcelona, ¿vale? Nos ubicamos en Cataluña y yo hablo según los conocimientos que tengo de aquí. ¿Qué significa esto? Pues significa que seguramente si me miras de Latinoamérica, que sois la mayoría de gente, habrá aspectos que coincidan y habrá aspectos que no coincidan, ¿vale? Entonces es importante que si miráis este vídeo por curiosidad, luego es importante que contrastéis la información que yo os doy con las leyes del país donde me veis, ¿vale? Esto es muy importante porque hay veces que me escribís que no, que allí es diferente. Soy muy consciente y, bueno, yo obviamente hablo por lo que sé que pasa aquí. Dicho esto, ¿la pedagogía penitenciaria dónde la podríamos ubicar? Pues bueno, la ubicaríamos dentro de lo que es la pedagogía social, ¿vale? Surge de la necesidad de dar una respuesta a este colectivo que, bueno, se encuentra en una situación particular en la que independientemente de los actos que haya hecho, no deja de ser una persona que tiene derecho a la formación y la educación continua, ¿vale? Entonces, al igual que muchas veces nos olvidamos de colectivo con discapacidad, colectivo con necesidades educativas especiales, pues del mismo modo no nos tenemos que olvidar del colectivo de personas que se encuentran en un centro penitenciario, ¿vale? Que como os acabo de decir, son personas que tienen derechos, ¿vale? Lo que os decía un poco al principio es que, a ver, yo como psicopedagoga, obviamente no tengo experiencia en un centro penitenciario, ojalá, porque podría hacer un vídeo mucho más específico, como cuando os hablo de temas de pedagogía de inserción laboral, que es el tema que yo domino porque es mi trabajo, entonces allí es cuando me puedo explayar un poco más porque domino el tema, pero en este caso yo lo que he hecho ha sido buscar mucha información por internet, sobre todo lo que me ha interesado es buscar trabajos finales de grado de personas que han ido y han hecho sus trabajos de investigación dentro de los centros penitenciarios, ¿vale? Los he leído, la verdad es que me han parecido muy interesantes, y a partir de esa información y también a partir de la información que yo recibí en el máster, porque sí, yo en el máster hice una asignatura, no era específica de centros penitenciarios, pero sí hubo un apartado de esta asignatura que hablábamos especialmente de este colectivo. La verdad es que me pareció súper interesante, de hecho, me salió muy mal porque teníamos programada una visita que para mí era algo muy fuerte, que me dieran la oportunidad de poder entrar en un centro penitenciario, porque como os digo, hay muchas leyes que defienden y protegen de alguna forma a este colectivo y no se puede pensar que es como ir al zoo, ¿no? De que vas y los ves detrás de las rejas, pues no, hay todo, obviamente, un protocolo que hay que seguir y gracias a mi profesor, que tenía contactos porque trabajaba en este centro penitenciario, podríamos haber ido como futuros posibles trabajadores. Al final no pudo ser, por desgracia, pero bueno, la información que nos dieron fue súper básica. Os digo, fue una información más desde el punto de vista ético, de la ética de por qué estas personas tienen que seguir recibiendo una formación continua y una educación, más que explicarnos las funciones, el día a día, eso sí que no nos lo explicaron. Entonces esa información la he tenido que buscar yo, ¿vale? El único momento en mi carrera universitaria como pedagoga y psicopedagoga que me han mencionado trabajar con este colectivo ha sido en el máster de psicopedagogía. En la carrera jamás de los jamases yo sabía que un educador, un pedagogo podía trabajar en un centro penitenciario. La verdad es que nunca se ha hablado. Y también me parece un poco una crítica que se le puede hacer porque si podemos trabajar con este colectivo es importante que lo podamos saber, ¿vale? Más que nada porque si no lo sabes no te lo puedes, no te puedes imaginar trabajando allí si no sabes que puedes trabajar allí. Dicho esto, ¿se necesita una formación específica para trabajar en la cárcel? No. Me ha parecido muy extraño, más que nada porque suele haber un máster y un posgrado para todo porque considero que es súper importante especializarse después de pedagogía porque es un grado muy general y creo que estaría muy bien una formación para todas aquellas personas que tienen que trabajar en un centro penitenciario porque es muy duro, la realidad es esa. No son personas felices de estar en un centro penitenciario, ¿no? Entonces, tus tareas, las competencias que tienes que desarrollar creo que sería ideal poder empezar a trabajarlas en un máster o en un posgrado y luego encontrarte con la realidad. Pero no, no he encontrado ningún máster oficial o sea que realmente no hace falta. Tú con el grado de pedagogía podrías entrar a trabajar en un centro penitenciario. En cuanto a las funciones del pedagogo, tengo que deciros que me ha sorprendido mucho lo que he leído porque lo que he podido ver en diferentes trabajos finales de grado es que en las entrevistas las pedagogas comentaban que las funciones y las tareas propias del pedagogo no son muy diferentes de, al final, las tareas que tú realizas con otros colectivos como pedagogo. Me refiero a que al final las funciones que tienen son las de desarrollar las competencias y que la persona pueda tener un desarrollo integral aunque esto sea muy difícil porque el medio no favorece. Y al final, si nos ubicamos con personas adultas, es lo que yo hago, por ejemplo, en salud mental. Entonces, al final, independientemente, un poco lo que os decía al principio, de el colectivo que tengamos delante, tenemos que pensar que estamos tratando con personas. Entonces, el pedagogo, una de las funciones que hace principalmente es capacitar, ayudar, orientar a las personas. Luego está claro que hay funciones más específicas, ¿vale? Como podría ser, pues, la coordinación de proyectos de formación, contribuir en el aporte de recursos y materiales y en la evaluación de los procesos educativos. Y luego, una tarea también más concreta podrían ser las actividades terapéuticas asistenciales. Es decir, actividades laborales, formativas, socioeducativas de prevención. Y nos encontramos con tres tipos de prevenciones, por así decirlo. La primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es intentar que no se repitan o que no sucedan actividades no deseadas. Es decir, que surjan nuevas situaciones de delincuencia. Luego encontramos las secundarias, que es cuando intentamos trabajar para que las conductas delictivas no se consoliden y que se conviertan en un patrón estable en la vida del sujeto. Y luego encontramos a la terciaria, que son programas de intervención para personas que han sido objetos de otras intervenciones. Vale, y ahora vamos a hablar de cómo podemos entrar a trabajar. Entonces, según el tipo de relación contractual, encontramos a dos maneras, ¿vale?, de entrar a trabajar. La primera, pues, son los funcionarios, es decir, por vía pública. Y en el segundo caso nos encontramos con personal laboral. Los funcionarios son aquellas personas que han accedido a una plaza fija, pues, gracias a las oposiciones, ¿no?, como cualquier otro trabajo público. Lo primero que tenemos que hacer es estar inscritos en la lista de internidad del Departamento de Enseñamiento y hay que marcar específicamente que la prisión es uno de los ámbitos en los que queremos ir, ¿vale? Hay que marcarlo específicamente. Para el trabajo en prisiones, igual que en otros sectores también de la administración pública, hay las oposiciones que son convocadas periódicamente y también hay una lista de interinos y de sustitutos. Luego tenemos el personal laboral. ¿Con esto a qué me refiero? A que la administración actúa como si fuese una empresa, ¿vale? Entonces, tú puedes llevar tu currículum a lo que se llama la Unidad Educativa del Departamento de Justicia y, pues, dejas el currículum como si fuera una empresa. Entonces, dependiendo de las necesidades, de los perfiles que más se necesitan, pues, y en función también de tu currículum y de tu experiencia, te van llamando. Pero, cabe mencionar que también otra manera indirecta que tenemos de trabajar con este colectivo es a través de entidades que trabajan de forma indirecta con los centros penitenciarios. Entonces, bueno, esto era todo. No sé si vosotros tenéis experiencia con este colectivo en concreto. La verdad es que a mí para este vídeo me hubiera encantado poder entrevistar a alguien que trabaja dentro y poder hacer un vídeo entrevista y que nos pudieran explicar más en específico porque, claro, toda esta información que yo os he dado es información que, digamos, no podemos conocer muchos detalles, no en cuanto, obviamente, al colectivo en sí, sino que a las funciones propias del pedagogo dentro de la cárcel porque, claro, en internet no lo encuentras. Y además, yo creo que la mejor manera de conocer una realidad laboral es entrevistando a alguien que está ahí en su día a día y entonces te puedes hacer una idea real, ¿vale? Porque muchas veces también una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace en el día a día. Entonces, bueno, obviamente con todo esto del confinamiento y del momento que estamos viviendo para mí ha sido imposible porque tampoco conozco a nadie. Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya podido hacer una idea general, ¿vale? De que podemos trabajar en este ámbito, es una salida laboral y obviamente si tenéis experiencia, si habéis hecho los trabajos finales de grado o simplemente os habéis interesado por este ámbito y queréis ampliar la información que yo os he dado, por favor, dejadme un comentario aquí abajo, yo estaré encantada de leeros y como siempre os animo aquí, si le dais aquí, a que os suscribáis a mi canal, ¿vale? para no perderos ningún vídeo de pedagogía y psicopedagogía y también por aquí os voy a dejar un vídeo, ¿vale? para que lo podáis ver, para que podáis ver otros vídeos y nada más, como siempre, gracias por verme y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!